Sí sucedió o sucedía que cuando nosotros íbamos a Santiago, por ejemplo, con Francis varias veces nos juntamos a comer con Albro, alguna vez también a almorzar con Gonza. A Mauro yo creo que fue el que menos lo vimos porque estaba en Conce pero también incluso durante bueno, después de lo de la plaza y de haber hecho el concierto en Conce, que eso fue en diciembre del 2019 ¿Sí? y ahí empezamos como que quedamos muy conectados obviamente vino el tema de la pandemia pero ya nos empezamos a juntar como por Zoom pero teníamos un montón de reuniones porque también independiente de que no tocáramos siempre teníamos que estar pensando, no sé reeditamos el primer disco ahora empezar a preparar la reedición por ejemplo del Barrio Estación, que seguramente cuando esta entrevista salga ya va a haber salido o va a estar más o menos como por esa fecha entonces había un montón de actividades del grupo que había que seguir teniendo y eso nos mantuvo en mucha comunicación durante por lo menos los últimos tres años entonces no es algo como tan hoy, como hoy día se nos ocurrió juntarnos y no nos habíamos visto hace mucho mucho tiempo, sino que estábamos en contacto por trabajo igual a propósito de lo de diciembre de 2019 del show ahí en Plaza Aineá y también en Conce ¿cuánto influyó eso también en esta decisión? creo que la decisión estaba tomada un poco antes pero claro, empezó a ocurrir lo del estallido y como que tuvimos que pensar bien cómo queríamos participar de lo que estaba ocurriendo en Chile porque veíamos que muchos colegas iban incluso colegas con los que convivimos acá en México iban a Chile y tocaban en las poblaciones hacían esta actividad que se llamaba Largo Tour fue el Mont Laferte por ejemplo para allá dejó una gira botada y sabíamos que nosotros teníamos o sea, si íbamos a hacer algo tenía que ser algo como muy teníamos que tratar de hacer algo que fuera significativo tanto para nuestra ciudad como para Santiago pero ya veníamos conversando un poco de antes la verdad que todas estas cosas siempre se preparan con mucha anticipación la otra vez alguien decía pero ¿cómo anuncian un concierto para el otro año? yo me acuerdo cuando se juntaron los Stone Roses yo me enteré no sé, un año antes generalmente se hace eso no, quiero decir que también lo de esos shows yo creo que fueron importantes para nosotros en el sentido de una cosa ya más de dinámica de trabajo de los cinco porque también tuvimos poquito tiempo para prepararlo ensayamos hasta como cinco días creo que sí y también fue súper bueno constatar que la banda estaba como en forma para poder llegar y claro, juntarse a tocar porque yo creo que eso es como o por lo menos desde el punto de vista musical es como uno podrían tener ese tipo de aprensiones sería como una preocupación grande chuta, si nos juntamos a tocar y no sonamos igual o ya no encajamos bien ese tipo de dinámicas como que se dieron de manera muy automática cuando ensayamos esos conciertos y yo creo que eso como que también nos refirmo ah ya o sea, estamos bien como para volvernos a juntar y volver en grande como lo estamos haciendo además que terminamos de aprovechamos también de constatar en ese momento el cariño aún de la gente por las canciones y lo que las canciones significan para la gente y constatarlo en la calle o en la U en Concepción fue súper decidor al final como para este tipo para tenernos aquí sentados más tarde con chapters más tarde y ya no de factores no Gracias.